Música ¿Pasan los cuantos güey? ¿Pasaste? ¿La reta güey? ¡Pasame! Mira Me voy a preparar un michelador de campeonato Que hola esa bandita que transa Bienvenidos a un videazo más Nos encontramos aquí en una canchita Una de las tantas que hay en México Para prepararles una bebidaza Que va a estar de campeonato mundial Tenemos la michelada De la copa del mundo para ustedes Les digo en chinga bandita Los ingredientes que vamos a necesitar Este está de volada y va a ser bastante gourmet Va a ser un michelador mis santos Que se te va a hacer agua la boca y la cola ahorita Después de que te tomes una de esas Vamos a tener nuestras monchibombas Unos escuincles El escuinclote mi mai Dos manguitos Un tajín amarillo Un miguelito el clásico mi mai Nuestro jugo vigor que es el que tiene más certificado de humildad Un pelonchas Pelón pelo rico del amarillo Unos limones que están bien viejos Amarillos para que hagan juego Mira con las demás cosas güey Nuestra sal de grano porque hoy vamos a estar bien gourmets Y la bebida que le va a dar el sabor La que nos va a embrutecer Esta caribe cooler Y nuestras pacíficas mi mai Una chulada Las dos están bien frías Pero mis santos por aquí Pues esta zona hay niños No es un parquecito Hay que guardarlas güey Porque no me gusta darles malos ejemplos A las juventudes A las nuevas generaciones güey No me gusta esa mierda de darles malos ejemplos Vamos a guardarlas Ahorita ya las sacamos Pues aquí está todo mis mai Aquí está todo mis santos Nuestra copa del mundo Que va a ser el recipiente Donde le vamos a echar nuestra micheladona Que esto originalmente era una alcancía Como se puede ver Ahí está la rajada Echamos un zoom mis santos Para que se vea la rajada Así que ya vamos a empezar Con la preparación mis santos Vamos a tener que hacer Lo primerito Todo lo vamos a preparar En esta jarra Para que ustedes vean la textura Y se enamoren de este micheladón Lo vamos a poner aquí Primero transparente Para que se les vaya Haciendo agua a la boca mis mai Y después lo vamos a vaciar aquí En nuestra copota del mundo Así que vamos a empezarle Iniciamos primero con Una micheladita Siempre tiene que llevar primero El limoncito mis mai Hay que empezar por el que está Más amarillo de los tres mis mai Porque este ya no llega mañana mis santos Ya no Vamos a echarle acá Su buena porción de limón Abaycita limpia ya saben Todo tiene que ser Abaycita limpia Su limón del sin semilla mis santos Yo creo que este si va a llevar Sus dos limonazos eh No mai Desde el limón ya se me hizo agua A la boca mi mai No te imaginas ahorita Que le echemos todo lo que lleva No hombre Aguanta otro limoncito ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Medio? Medio Te lo dejo en medio mis santos Medio limoncito Yo estoy acá desde las alturas Que le caiga con todo el sabor Ah jale Para que se escape tantita mugre Del dedo de una vez ahí Y no es exprimida mi mai Aquí tenemos nuestro limoncito Ya le echamos nuestro jugo de limón Ahora el siguiente paso es Ay wey Echarle su juguito vigor de manzana Mis santos Esto solo es un toque De manguito mi mai Su vigor de manguito Eh le vamos a echar Bien poquillo Como un cuarto de nuestro vigor mi mai Esto me hace para que Le echemos tantita azuquita Wey Tantita azuquita A nuestra bebida Ya lo siguiente Tiene que ser con mucha precisión Mira así Tiene que ser bien desprecioso wey Mira Ahí está Soy recábula eh Soy recábula mi chucho Cantidades exactas mi mai Como si fuéramos químicos Aquí tenemos también Nuestro manguito Que es el que le vamos a echar De la siguiente forma mis mai Este manguito está medio Medio vigillo wey Está medio puteadón Luego así le sacamos jugo Vamos a cortarlo de arriba Luego le cortamos la otra partecita mi mai Todo alrededor del hueso Quieres que les quede puro sin hueso mis mai Después a la bebidona Miren de la siguiente forma Vamos a hacerla aquí Mira mis santos Mira así como lagrimé el mango Mira como lagrimé Como me lagrimé el sin hueso mis santos Aquí le ponemos así unos cuadritos Y luego Ah no salió No salió como lo esperaban Va a ser a cuchillazo Porque pensé que iban a caer aquí Como el corte preciso que le metí mi mai Ahí está No hay fuego Mira No se va a ver bien fresona esta bebida wey Y con el siguiente mango Vamos a hacer el mismo procedimiento mis mai Ese viene comercial no mi santito Mira Vamos a seguir haciendo el meneito Me voy a acercar hacia ustedes ¿Qué te va mi santito? Pues ahora sí ¿Qué te parece si le echamos Lo que nos de un burtecer Le echamos primero la caribeña wey Vamos a echarle aquí la caribeña Miren nada más lo que le vamos a echar La caribe El sabor de la caribe tiene que ser Mango piña mis mai Caribe mango piña Y ya se la vamos a echar todita Todita mano Todita brother Aquí está Ah que chulo wey eh Y el paso siguiente de echarle Dos chelitas mis santos Dos latitas de pacífica así nada más Ahí quiero que me le dejes el audio de como De la naturaleza wey De la naturaleza nada más Y de como se va a ir viendo esta madre Mira nada más Dos cheloides Vamos a echarle primero una Aquí está la pacífica El sonido de la felicidad mi gente Con este sonido se me olvidan todos mis problemas Y después de tanto escucharlo Ya me hago de más problemas wey Pero me chingo otra y se me vuelven a olvidar Así es mi ciclo de la vida Antes de echarle la segunda Hay que darle un meneíto aquí A nuestra jarra Que se está viendo cada vez más Deliciosa mis santos Mira nada más Mira nada más Mis santitos Con la segunda ya no voy a interrumpir Mi madre La voy a echar así Completita No meneíto La espuma que debe tener una chela Mis santos Como la sirve de ahí en tu natal Alemania mis santos ¿De qué parte de Alemania eres? De Berlín ¿De Berlín va? Fíjate que tienes cara más como de Munich Sí, tienes cara más como de Entonces este ya va para Si sobra ya va para el hígado Y ahora sí misma Hice un paso que olvidé de decirles al principio Porque es muy importante Para esta bebida Si va acompañada de unos hielitos Hay muchos que en la cheve no les gusta Que dicen No, así sola, bien fría Para mí sí Para mi gusto sí Necesito unos hielazos Ahí ya será la consideración de cada quien Pero ahorita le vamos a poner unos aquí Para que se vaya enfriando En lo que preparamos Nuestra copa del mundo Porque la vamos a descachar como Dios manda Y le vamos a poner un poco de golosinas Para que sea una michelada De campeonato mundial Mis maiz Lo primero que tenemos que hacer Es para darle saborcito Vamos a echarle su salecita Mis santos A nuestra copa del mundo Como el comal que siempre le tienes que pasar O el molcajete que le pasa el ajo Antes de que guises Aquí primero le echamos su sal de grano Su salecita de grano Brother Hoy sí nos pusimos de manteles largos Sal de grano y todo el pedo Después vamos a echarle aquí Nuestras monchibombas Mis santos Una rica y deliciosa monchibomba Que es una golosina que Que para que yo les engaño Nunca mi perra vida las había visto Había visto pero Se vean ricas Vamos a echarle que Sus dos monchibombas Tres Tres monchibombas Mis santos Sus tres monchibombas Vamos a echarle su toque de Little Mike Mis santos Su toquecito de Su Little Mike Su Miguelito Que está bien sellado No caigan en la trampa Mis maiz Así Poquito nada más Nada más para que lo sazone Mis maiz Ay que chido se ve Y aquí Me hicieron el favor De acercarme a los hielitos Vamos a echarle hasta que se copete Hasta que se copete La jarrita Mis maiz Para que se mantenga A una temperatura Que nos agrade Ahora si llegó el momento De echarle nuestro escarchado Mis maiz Hoy nos vamos a preparar El escarchado Por eso trajimos aquí Nuestro pelón Pelo rico Mis maiz Mira nada más Y vamos a hacer lo siguiente Alrededor de nuestra copa del mundo Se la vamos a ir poniendo Mis maiz Sájalo Nos la acabamos toda Mis santos Que quede bien Si bien abastecido Y aquí ya está nuestro escarchadito De la copa del mundo Mis maiz Ahora vamos a darle El color amarillo Con nuestro tajín De habanero Mis maiz Eso hay que echarle poquito Porque está bien picoso Así que hay que ir echando así De a poquito Nada más Poquitinho Hubiera sido de todos los idiomas De los que están jugando En el mundial Pa' que Poquitinho Y vamos a echarle nuestro clásico Little Mike Nunca puede faltarle una michelada Si estás preparando una michelada En tu casa Y no tienes Little Mike Estás pendejo La neta Con todo respeto Pero si estás bien pendejo Sabes que las micheladas Van con su Little Mike Y ahora sí Ya tenemos todo Mis santos Nada más Para decorarle Quería ponerle aquí al final esto En la mera alcancía La mera alcancía Te la voy a atravesar Mis santos Mira La abres así su boquita Con tu ojito De la porronga Hola Hola santos Y no lo haces aquí Y trágale Mi madre Ahí está A ver si nos censuran En el video Por tanto Lo tienes Mis santos Y esta va a ser Nuestra tapita Pero la vamos a poner Hasta que esté servida Nuestra bebida Y acompáñenme En este momento mágico Que es el de servir La michelada En nuestra copa Del mundo Mi madre La jarrita Mis santos Fue la medida exacta De nuestra michelada Del mundial Ahí había otros Que no creían Había otros Que nunca creyeron En mí Y mira mis santos Que no creías Ve nada más El paso mágico De una vez Para que lo va aquí La bandita de cerca El paso mágico De ser nuestra micheladona De copa del mundo Mis santos Voy a quitar esta mesa Y voy a empezar A hacer limpieza Aquí en esta canchita Que nos topamos Para sentarme A probar ahí En el punto De la media cancha Mis santos En la media luna En la media luna Lo que me merezco Esta copa del mundo Esta copa del mundo Sabe bien chigui Se ve bien machín Por esta copa del mundo La selección Si se la rifa Por esta Por la otra no Pero por esta Ponles alcohol No hombre Están entregando Un riñón Esos compas Con tal de ganarse Esta copa del mundo Me tomo unas fotitos Para el instagram Para toda la bandita Que nos siga Ahí en las redes sociales Que va que también El santos aparte De editor De camaraman Y de rompecorazones También es un fotógrafo Vamos a seguirle Hola amigos Soy la vera Vean que belleza No hombre mi gente Y si olieran Lo que yo estoy oliendo Quedarían enamoradísimos Ahorita con los lloritos Que les puse Ayudo machín Para que ya se mantenga Bien fría Aquí en esta copa del mundo La copa del mundo Mira palpale mis santos Mira palpale Como se siente Como se siente Como se siente Mis santos Mira mi fría Bien congelada Como boli mis santos Mira mis santos Aquí está Y ya la voy a probar Para el santos Que no creía Para que mandar indirecto El santos no creía Que fuera a quedar bien Y mira Mira nada más mis santos Como quedó Una verdadera belleza Vamos a degustar Un poco de nuestra bebida De la copa del mundo Mi madre Que micheladona tan sabrosa Está echando un gol A ver quien se queda La micheladita ¿Un penalito? Unos penalitos Te estás metiendo en terrenos Bien equivocados Yo que tú mejor me la dejaba Tomar a gusto En lugar de exhibirte ¿Vas? ¿Cómo ves? Sí Tres penales Tres penales cada quien El que meta más ¿Se queda la copa del mundo? Ahí está Vamos a echarlas Antes de que se caliente Vamos mis santos Se me dice Con el ocho pulmones Con el ocho hernias Con el ocho hernias Que rafaguea Con cañonazos Y toda la cosa Hazme así Hazme así ¡Portero! ¡Ale! ¡Ah! No vas a ver eso Me zafaste el micrófono Güey Otro pinche cañonazo Roberto Carlos Va a seguir siendo cañonazo Y ya de amigos ¡Ah! No sé que iba a venir Cañonazo Te vas a asegurar Con otro trallazo Hasta rompimos La regla ¡No! ¿Ya fue? Unos, unos Dos, dos, dos Vamos Dos Para romper con los ¿Dos, dos? Para romper con los demonios Mira Vamos a besar Dicen que es de mala suerte Porque somos campeones Se venció con todo La pura puta Mi chicheo Vamos a seguir pasándonos De verga Güey ¿Hacías la futbolita? Sí, chale Yo que tuve que quitar La verga ¿Eh? ¡Ah! ¡Ahíralo! ¡Qué pendejo! Ya valió A ver si nos la regresas Ya se la ramas ¿Ya acabó, no? ¿Eh? ¿Ya acabó, no? ¿Ah, ya? Ya ganaste, puto Es momento de dejar de grabar, señores Acabó este video ¿Algo no me vas a invitar? Te he metido a los penales ¿Algo no me vas a invitar? A ver, güey A ver, coño ¿Lo quieres, mi chucho? ¡Ah, no mames! Es que rico, güey Bandita Sabemos que nuestra condición Está horrible Porque nos cansamos Con tres penaltis cada quien Pero nos pasamos a retirarles Por seguirnos Que por otra parte No queda que Se suscriban ustedes Y taparraza fútbol Este nuevo proyecto Que estamos iniciando Taparraba fútbol asociación Gracias por ver este video Hasta el final Por suscribirse Dejen su like Si llegaron hasta acá Pónganle el hashtag Estamos campeón Es lo justo, güey Para que supamos Que llegaron hasta el final De este video Lo vieron completo Y nosotros como agradecimiento Les damos un corazonzote Condenados Se están robando nuestro corazón Rífense esta madre No se van a atentir Ah, chile sí, eh Mándenos historias Y las compartimos, güey Porque quedó verguísima Es un alto guiso Próximamente a llevar a tu cocina Próximamente a más videos Ven al especial Sigan el mundial Ole verga, México Sigan el mundiandito reñoño No, el mundiandito reñoño, güey Está más divertido El mundiandito reñoño, güey Nos vemos en el siguiente videazo Pero si no había ganado, güey Hicimos empates, güey ¿No ganaste, güey? No, güey ¿Y por qué? No, pues sí van dos ¿Y por qué me dijiste Picha tramposa, güey? Aunque te quedan dañado Aunque tengo un chingo de ser No mames, güey Sí, güey Sabes mis cuentas, güey Sabes que tú Me la vas a seguir chupando Sabes que tú Me la vas a terminar chupando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!